Hola, y bien, el día de hoy, en jueves de video, vamos a hablar acerca de una leyenda del estado más grande de la República Mexicana, así es, el estado de Chihuahua, espero que lo disfruten mucho. Su padre, se dice, fue un apuesto guerrero apache, significado entre los de su tribu, y su madre, una cautiva hispana que el primero eligiera como inapreciable botín tras reñida batalla. Creciendo con la mentalidad ingeniosa y activa del blanco y la destreza y el arrojo temerario de los indios, su traza y su conducta conjugaban equilibradamente las dos fuerzas étnicas de que provenía su existencia. Creció en campo abierto con la amistad del sol y de la lluvia, de los ríos y del viento, y desde su mocedad empezó a circular la fama de su bravura, pues que no hubo apache o mestizo que midiendo sus fuerzas con él hubiera resultado victorioso en la lucha. Contaría apenas 25 años cuando ya las sílabas incisivas de su nombre volaban prestigiosas por todos los caminos de la comarca tarahumara. ¡Miñaca! ¡Miñaca! Viviendo, como dijimos, a mediados de la colonia. Esto es, en la época en que fueron más repetidos e intensos los ataques de las hordas apaches contra las misiones y contra los viajeros mestizos y blancos. El indio Miñaca ganó muy pronto el respeto tanto de amigos como de adversarios, pues era noble y limpio en la lid, y aunque su agresividad ignoraba barreras, no se ensañaba nunca frente al rendimiento y la debilidad de sus enemigos. Lo enternecía, al parecer, el temor y el desconcierto ajeno, que miraba con amplia sonrisa de compasión, volviendo las grupas de su caballo ante los débiles para seguir enfrentando nuevos obstáculos y peligros. Se supone que Miñaca tenía su campamento por el rumbo de Tutuaca, ya que siempre salían sus expediciones por esa región, y en las márgenes del río Aros acampaba prolongadamente su impedimenta y su caballería. Se cuenta que cierta vez, al volver de una de sus andanzas, encontró por las proximidades de Sigüeyna una caravana en llamas, arrasada por otro grupo de apaches, donde hombres, mujeres y niños habían sido asesinados con los más repugnantes detalles de crueldad. El indio se conmovió tanto y tan profundamente ante el terrible espectáculo que lanzó imprecaciones contra todos los suyos, renegando de la maldad de estos y jurando que mientras en su cuerpo existiera aliento de vida, él seguiría combatiendo contra los blancos, pero sin permitir que ninguno de sus hombres hiciera el menor daño ni a mujeres ni a niños, como en el doloroso caso expuesto ante sus ojos. Mientras se daba a estas expansiones, llegaron a los oídos de Miñaca las tímeros hayes femeninos. No localizaba de pronto el sitio de donde partían, pero empezó a buscar aquí y allá, y removiendo cadáveres semicalcinados, encontró a una mujer joven, agraciada y muy malherida, con el sentimiento del terror asomado en sus ojos nublados de lágrimas. Miñaca recogió a la blanca peregrina desventurada y la confió a los cuidados de las matronas apaches, que atacando, las rigurosas instrucciones de su jefe le atendieron con ejemplar solicitud hasta que ella sanó totalmente. Blanca Alicia era su nombre, pero los indígenas empezaron a llamar cabellos de sola a esta mujer, cuyo trato fue haciéndose a medida que el tiempo pasaba, más agradable y necesario para Miñaca. La empezó a querer, y así fue aprendiendo que la vida era no solo lucha y odio a tábicos, sino que también ofrecía cosas muy dulces y tiernas, el amor y el sacrificio desinteresado, por ejemplo. Por este camino de reconsideración sentimental, Miñaca conoció la grandeza de la religión dulcemente llevado por el amor de la cautiva, a la que tomó solemnemente por esposa, después de haberse él bautizado con el nombre de Jesús María y aceptado espontáneamente las obligaciones del credo a que se había adherido. Mientras esto ocurría, en la capital del estado, el gobierno colonial estaba preparando una muy poderosa ofensiva para poner fin a los devastadores ataques de los indios, que crecían alarmantemente en atrevimiento y poder de exterminio. Los blancos formaron una fuerza de más de medio millar de hombres bien preparados y pertrechados, y a los cuales, para estimularlos, se les había hecho muy formalmente la promesa de que todos los bienes de los apaches que derrotaran pasarían a sus manos, de las cantidades que se habían convenido como precio por cada cabellera de apache aniquilado. La columna batidora recorrió una zona muy grande que comprendía numerosos poblados apaches, y así, la tribu de Miñaca fue atacada muchas veces, solo que con ninguna o muy poca suerte, dado que el cabecilla y sus más leales guerreros escapaban siempre para irse a refugiar en las inmediaciones de Sigoina, donde un roquerío presentaba las condiciones ideales para dominar desde las alturas todo el contorno de un ancho valle. En una de sus salidas, Miñaca se ausentó más de lo debido de su oculto campamento, siendo entre tanto atacada y exterminada su gente. Alguien pudo informarle luego que Blancalicia, su mujer, había salido en columne de la refriega, ya que los blancos solo la cautivaron llevándose la en calidad de rehén en su camino río abajo. Con los informes obtenidos y acusando sus facultades de muy experto huellador, siguió los rastros de los blancos y observó que no era mucho el tiempo que le llevaban de ventaja, por lo que seguido de sus hombres, se lanzó como un ciclón tras sus enemigos, a lo que dio alcance al pasar el río de San Pedro, donde libró con ellos una larga y encarnizada batalla. Miñaca y los suyos combatían con desesperado valor y gran destreza, pero el número y armamento de sus enemigos empezaron a imponer su superioridad al poco tiempo. El jefe Apache no luchaba ya, sino auxiliado por media docena de indios, y al observar esto Blancalicia y advertir de golpe que su hombre estaba irremediablemente perdido, se desprendió del grupo de sus captores para unírsele. Él había recibido ya bastantes heridas y se desplomó moribundo al llegar a ella, que en dolorosa desesperación arrebató el puñal a su marido y lo clavó en sus propias carnes para huir de la vida, que sin él ya nada le significaba. Si usted llegara algún día a conocer la región de Miñaca, podrá observar una montaña geométrica en cuyo perfil se plasma una figura que parece cobijar a otra. La tradición ha querido que represente al indio Miñaca y a su amada, y allí están los dos, en la inmensidad del valle, solos, noblemente erguidos, orgullosos de aquel amor que hizo constructivo el encuentro de dos sangres adversarias. Si disfrutaste la historia y te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba, compartirlo con alguien que consideres lo puede encontrar interesante, y también abajo en la descripción del video te voy a dejar un enlace al nuevo libro que ya publiqué, que se llama Ayekan, la sangre de los dioses, y te doy una breve reseña. Se trata de cinco chamanes que buscan pelear contra un inquisidor en tierras mexicanas, y van a hablar acerca de las criaturas mitológicas que existieron aquí, traéndolas de vuelta a la vida y también a hablar con los dioses. Estos cinco chamanes no solamente son mexicas, sino de otras regiones que te puedo asegurar van a representar a tu estado. Espero que lo disfrutes mucho también. Nos vemos el siguiente jueves de video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.